Hey everybody welcome back to live on stage I am your host Lucio Fernandez muy buenas noches señoras y señores bienvenidos a nuestro programa de televisión en vivo y en escena conmigo Lucio Fernandez esta noche le tenemos preparado un show un poquito diferente tenemos un poquito de cosas vaya variada tenemos a Tony Rosado el gran cantante Tony Rosado está aquí con nosotros tenemos un mensaje muy bonito de américo el cantante américo con los de chileno que nos está visitando aquí en vivo en escena aquí en Union City New Jersey tenemos un música en guitarra tenemos una huaracha tenemos un segmento nuevo de comedia espero que les guste y tenemos mensajes lindos cosas cosas para ustedes so we have a great show in store for you guys a little bit of everything a potpourri we have the great singer Tony Rosado here he did an impromptu song when he visited the Union City Museum of Art in Union City New Jersey just his friend picked up the piano he sang a song it was pretty cool check it out you're gonna love it then we have américo a Chilean singer américo américo se dice américo no américo américo a Chilean singer he came to visit us in Union City New Jersey he sent a message to you people out there and we have a little bit of everything for you people don't know what I chase as a style of music Cuban music we're gonna bring you a little bit of that just in guitar then we have another guitarist we have a comedy segment we have some beautiful messages for you guys anyways a little bit of everything for you guys right here on live on stage celebrating our 17th year so without further ado ladies and gentlemen vamos a ir con el programa check it out live on stage for you guys so so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias, Kaku. Gracias. Gracias, Kaku. 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 Kaku. Yo vivo desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mi buena sangre. Gracias, Kaku. 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 Check out our comedy segment, then come back to me later, come back to me later, we have a lot to do. John? John? What's up? Are you John? Who sent you? Anthony. What's the password? Find your beach? Did he tell you how much? Yeah. See ya. Alright, get the hell out of here. You didn't see me. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? En el domingo triste pienso en ti dulcemente, y mi vieja mentira de olvido ya no miente. La soledad a veces es el peor castigo, pero qué alegre todo si estuvieras conmigo. Entonces no querría mirar las nubes grises, formando extraños mapas de imposibles países. Y el monótono ruido del agua no sería un motivo secreto de mi melancolía. Este domingo triste nace de algo que es mío, que quizás es tu ausencia, o quizás es mi hastío. Mientras corren las aguas por la calle en declive, y el corazón se muere de un ensueño que vive. La tarde pide un poco de sol como un mendigo, y acaso hubiera sol si estuvieras conmigo. Y tendría la tarde fragantemente muda, el ingenuo impudor de una niña desnuda. Si estuvieras conmigo, amor que no volviste, qué alegre sería este domingo triste. Un paraíso natural Con el mejor clima del mundo La sinfonía de este mar me hace sentir especial En Villa Mil Playas Ven y disfruta del sol, de la playa, de la arena, del encanto del mar Y su clima que refresca, todo el mundo lo dice Villa Mil es nuestra tierra, gente linda y amable La mejor playa te espera La mejor playa te espera Te invito a bailar con morenitas y blanquitas Aquí en playas todas las mujeres son bonitas, llenas de orgullo y de sabor Y en su alma, un gran corazón Conocen los 40 kilómetros costeros Por eso playas te amiro y te quiero A su comuna en Gabao voy a surfear Arena del San Antonio te va a enamorar Somos de playa, dilo con orgullo Como nosotros no hay ninguno Tierra de grandes pescadores A mi ciudad le tío flores Es una raza indomable Uh, de guerreros honorables El gran cacique Túmbala Tomó su balsa a su mar Para playas conquistar Sus hombres pescadores Protegidos por San Pedro Lleva la gastronomía A la mesa de su hogar Uh, con esfuerzo y humildad Con esfuerzo y humildad Ven y disfruta del sol De la playa, de la arena El encanto del mar Y su clima que refresca Todo el mundo lo dice Villamil es nuestra tierra Gente linda y amable La mejor playa te espera Uh, la mejor playa te espera Uh, la mejor playa te espera Ser empresario no es para cualquiera Tu familia te hará reclamaciones Porque trabajas mucho O nunca te ven Tus empleados te harán reclamaciones Porque sentirán que los estás explotando Sin entender Que estás compartiendo el beneficio Pero no el riesgo Tus acreedores te harán reclamaciones Porque sentirán que te estás haciendo rico A costa de ellos Tu salud te hará reclamaciones Porque habrá días que no comas bien Que no duermas lo suficiente Si las cosas salen bien Te tendrán envidia Dirán que tuviste suerte Que hiciste fraude Que te lo regalaron Si las cosas salen mal Dirán que eres un tonto Hablarán de cómo se debería haber hecho Aunque ellos nunca lo hayan intentado siquiera Si hay ganancias Si hay fama Tendrás muchos amigos Muchos de ellos falsos Si hay pérdidas Nadie te dirá Necesitas ayuda Necesitas un préstamo Te ayudo a recomenzar En general Familiares Clientes Proveedores Empleados Pareja Te criticarán Te culparán Te exigirán Por ello ser emprendedor Ser empresario Es una de las labores más honrosas Y dignas de admiración que existen Hay mucho en juego Y casi nadie lo valorará Y aún así Tienes fe Luchas por un sueño Y estás mejorando la vida No sólo la tuya Sino de todos los involucrados Otros se preocupan por llevar comida a su mesa Tú Emprendedor Empresario Te preocupas por llevar comida a varias mesas Además de la tuya Los partidos políticos Los funcionarios públicos Las grandes obras Las campañas electorales Todo Se hace con los impuestos que pagamos Por ello emprendedores y empresarios Desde el que pone un abarrote Una carpentería Un taller Hasta los grandes emprendedores Los felicito Los admiro Los aplaudo Los respaldo Los acompaño Los escucho Y sobre todo Están en mis oraciones Porque sólo quien carga el saco Sabe lo que pesa ¡Suscríbete! 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 Es nuestra marca registrada Pero en este momento Hay que decirle que Nuestras costumbres argentinas Es la única manera De cuidarnos entre todos Resistamos Las ganas de darnos un beso De chocar las manos De encontrarnos De sentarnos todos En una larga mesa Esto no va a ser para siempre Por un tiempo nada más Y después sí Después preparate Vas a tener que ir a un kinesiólogo Para que te acomode Todos los huesos Del abrazo fuerte Que te voy a dar Pero hasta entonces Tenemos que pensar en el otro Quedarnos más en casa Y aunque nos cueste Dejar de juntarnos Porque esta es una gran oportunidad De demostrar Que en un momento así Estamos todos unidos Bueno, eso es nuestro show Para esta noche Espero que has jugado Un poco de música Un poco de todo Un poco de comedy Un poco de mí Espero que les haya gustado El programa de esta noche Un poquito de todo Un poquito de comedia Un poquito de música Un poquito de yo mismo Un poquito de todo Para ustedes Estamos momentos muy difíciles Quiero mandar un mensaje A todos ustedes Les pido por favor En estos momentos Que se queden en su casa Vamos a vencer esta pandémica Esta pesadilla Que nos está Molestando a todos nosotros Quédense en su casa De todo corazón De todos nosotros Aquí en nuestro programa Les mando mucho cariño Les mando mucho amor Mucha paz Mucha tranquilidad Por favor, cuídense mucho Ladies and gentlemen This is an entertainment show It's not easy To do an entertainment show When people going through Such tough times Right here on Live on stage There's only two of us In the studio Myself and the director Who's running the camera today We want to say To all of you Please take care of yourselves Please stay home We send you all our love Please have faith We're going to get through This together This pandemic It's a terrible nightmare But we're going to do it We're going to do it God bless you all Ladies and gentlemen Until next time I am your host Lucio Fernandez We're going to do it CC por Antarctica Films Argentina